¡Sónico, suéltalo! ¿Ah, verdad? ¡Empieza Dominic! ¡Ok! ¡Silencio, silencio! ¡Empieza Dominic en el beat! Sabes que lo va a hacer siempre ágil, así, aquí Este es tu fin Te dieron la corona y pensaste que era la de Burger King Dice que sí y con eso se conforma Pero no te preocupes, si pierdes ya no importa De fin de cuentas, tú te conformas No te dan la corona porque no hay princesas gordas A mí no me interesa, güey, que te pongan el tema Porque cuando improviso, men, yo suelto, suelto crema Esto es lo que hago, men, no hay ningún problema ¿Para qué quieres lo corona? Lo que importan son las gemas Hoy vine a hacer la rima Hoy vine a hacer la rima buena, perro, aunque lo duden Hoy vine a pararme a tu sueño, me llaman el Freddy Krueger Sigo haciendo rima, deja que te destruye A ti te dicen que mientras te comes esta Burger Frases predecibles las que me tiras ahora Yo parece que tus rimas son notorias Pero las mías matan hasta de forma aleatoria Yo me llevo la corona y también la victoria Esto es lo que pasa, pon atención Estoy hablando de corona y victoria, alcohol O sea, ¿ya entendiste? La razón Esta es la corona y esta es la cerveza sol Simón, es la semersa sol La misma que ella viene haciendo improvisación Simón, perro, soy la semersa sol Y cuando te la tomaste por dentro a ti te quemó Tú no te preocupes, yo no juego al Tetris Pero vine a hacer la rima, soy Abe Fénix A veces es diferente con el flow más sexy Él lleva la victoria y le ponen dos X Mira a este le gritan, asesino, asesino Y no se parece contigo Esta es la corona de asesino No le digan así O ese güey se va a sentir ofendido Ocho por ocho Te doy la corona Pero no te preocupes, no serás el rey ahora Si quieres, ya no hay más opción Ten, te regalo la corona Yo me llevo el cinturón Llévate el cinturón Tengo flow, te entrego Pero cuando improviso a cualquiera lo doblego Me gusta el hip hop Cuando subo el ego ¿Para qué quiero el cinturón? Si con la pata le pego Pero me tranquilizo Porque cuando viene me yo te aterrizo ¿Te ofendes? Porque me comparan contigo No te preocupes, el año me la van a ver en vivo Calle en vivo, mira pobre freestyler No puede hacer nada contra este punchliner Pinche vige de mierda Chinga tu madre Tú no tienes corona ni descoronas a nadie Entonces yo tengo la corona y las gemas Y eso que no soy Thanos Pero mira como lo hago Yo no soy Thanos Pero si tengo la corona aquí También tengo la gema en las manos Tienes la gema en las manos El vato me la copió ¿A poco no se dieron cuenta? ¿Quién la dijo? Pues Mox, aparte de todo hermano Es lo que es cierto No soy la corona Pero igual te dejo muerto Ey yo hermano men Siempre lo represento Es lo que yo cuento men Aquí en el momento ¿Te gusta copiar? Corona la verga No me importa el material La verdad créeme nene No tienes el nivel Tampoco el level ¿Por qué me ponen con esto? ¿Cómo se atreve? Es el pero finalista Que ha tenido BDM Y aparte Las cosas son muy notorias Ya hablé de la corona Y también de la victoria Porque este es mi momento de gloria El primer tricampeón de BDM En la historia Sencillo Pero cuando vengo Tengo flow Y digo Es lo que yo cuento consigo Ya eres el campeón ¿Vieron? Me la regaló mi amigo Es lo que yo sueno Tengo rap para ti Cada vez que meto Voy soltando así Mira como fluyo Sobre el mic Tú quieres ser campeón Pero vas a pasar por mí ¡Tiempo! Creo que esto es tuyo, campeón ¿Ya se apagaron o qué? ¡A ruido, Ciudad de México! Segundo round Empieza Mox Es un minuto contra un minuto Primer minuto Mox Tu concepto es Venganza Venganza Sónico Sí, vengo entrando con la rima muy buena Yo traigo receta Con la letra que yo te tiro Te fulminó Como escopeta Hablan de venganza La neta M-O-K-S-A-K Me dicen vendetta Siéntela tú muy bueno Cuando vengo el veneno Si yo tengo la rima buena Perfecta Aquí el terreno No te preocupes, men Mi estilo aquí es métrico Yo no veo a vengarme De eso se encarga Jairo México Oye Cada vez que yo tengo con la rima Te hago pozole Tengo rima muy buena Ven hermanito Aquí ya ponle Yo vine a hacer rap Lo traigo para ti Yo no vine a vengarme Más bien vengo encima de ti Con un beat Con un beat Con la rima para ti El minuto está 18 El mox le pega al free Sigo haciendo buena letra Y me sobran skill Por mis huevos La venganza Pero hoy yo gano aquí Cuando entro Mi sentimiento Cada vez que sigo haciendo La rima muy buena Con un doble tempo Haciendo rima Yo no voy a ser Naruto No te preocupes Yo me encargo de este puto Tiempo Un minuto El concepto de Dominic Es capricho Capricho G, 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 G Hey, 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 hey Oh, 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 oh Manos arriba Hey Uno Batalla Mira como yo fluyo Con palabras ya la destruyo Quiero arribar las manos Y que la alcen luego Levanten el puño ¿Ves como yo fluyo Y te destruyo? Tú eres un caprichoso Porque te aferras A lo que no es tuyo Hey Mira como vine para quedarte En este lugar Esto es algo que nadie puede frenar Pero de todas formas Me la voy a llevar Esto es un capricho Un nacional Pero aunque no tiene el primero Tiene el segundo lugar Y ya Este es un caprichoso Al final solo hace el oso Porque eso es lo que es Y lo puedo ver en tus ojos Tú eres un capricho Lo tiene el día de hoy Lo que quieres es la muerte Si la quieres te la doy Hoy Yo no soy caprichoso Yo soy más inteligente Tú nada más inventas teorías Basura para engañar a la gente Estamos en capricho ¿Qué sugieres? Acepta de una vez Que tu exnovia Ya no te quiere Hoy Estamos a Diez segundos Este capricho Está muy gordo Y está muy grande Pero lo aplasto Como un bicho ¿Quiere los caprichos? Lo siento Me lo quedo Mi capricho es ganarla Y este año Me la llevo Tiempo ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Tercer round Empieza Dominic Y estos son Seis entradas Seis entradas Cuatro por cuatro Libre Aquí se define todo Oh, oh Manos en el aire Ok, ok Tres, dos, uno Batalla Yo, panel beat Me empeño Fabrico rimas Tan de diseño Te enseño Cómo se debe hacer Ok con empeño No sientas bravucón Que no engañas a ellos Y sabemos Que tienes de culo No de cuello Eso es cierto Mi carnal Tengo rima Y eso en serio Tú tienes de inteligencia Lo que yo tengo de cuello Esto es lo que hago Tengo rima Y que fluya No me quiere mi exnovia Pero me sigue la tuya Por favor La mía Ni le hace caso Tú en la escuela Siempre pasó de panzazo Y aparte Te sientes muy pesado Dime ¿Por qué andas regando A tus hijos Por todos lados? Claro Porque lo has dejado En todos lados Porque es el mejor Que representa su estado Tú no te preocupes Dime Por todos lados De todo vos México Está bien representado Bien representado Pero observa Ven a ver La verdad Pasada de verga Tú piensas que eres una leyenda Si tu BDM Es bola de mierda Soy bola de mierda Tengo rima y no Es lo que yo sueno Tengo letra Y es hip hop Bola de mierda Dice este mamón BDM BDM es la Pinche batalla Del Mokzut Eso ni siquiera quedó Llego yo para dominar el ritmo Como se te puede hacer Con ejército Mira como México Siente todo el éxito Si no representa Él Sería un caso patético Pa, 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 patético Cuando vengo Siempre te grito Cuando entro con la rima Muy buen hermanito Yo te lo explico Es el doble tempo Men hermano Está muy chico Cabo Quieren que lo gane Lento, despacito Lento, despacito Si quieres yo ya te quito La habilidad Don't ver el mic Porque yo soy más infinito Quieres que me gane Lento, despacito No mames Tú eres gordo Solo puedes despacito Solo puedes despacito Eso es la verdad Esto es lo que cuento Es instrumental Yo soy gordomen Lo acabo de notar Gordo, despacito El pedo aquí Siempre es ganar Hoy vine para ganar Llevarme este primer lugar Tú piensas que vas a representar A nivel nacional Pero no No te sientas grande Solo eres un fan Porque aunque tú seas gordo No eres Johnny Beltrán Yo no soy Johnny Beltrán Tengo rima y lo siente Es lo que yo cuento hermano Con toda la gente Yo no soy Johnny Beltrán Y eso se siente Pero me vale verga Perro llegó su suplente Tiempo Tiempo Ruido para Dominic Ruido para Max Enfrente de los jueces El campeón El campeón De batalla de maestros México México A la cuenta de Tres, dos, uno Réplica 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 Empieza Tengo rap, tengo rima Men voy a comenzar Porque todo lo que hago Se trata de improvisar Esto es lo que hacemos Al momento de rapear Confórmate El otro año tienes tu lugar Hoy tú tranquilo Que te voy a cortar la lengua Cuando tomo el micro Todo el piso tiembla Me sacraste réplica No valiste verga Porque no puedes valer Algo que ni tú te encuentras Esto es cierto hermano Tengo rima Si lo gusta Esto es lo que hago Men es gente No se frustra Si Tres, dos, uno Batalla Si voy haciendo rap Men sin sacar pusca Esta rima buena Men así disfruta Oye Yo rapeo Y si frustra Yo no me la encuentro Pero como me la busca Como me la busca Como me la busca Hablas de la verga Tanto que te gusta Que como se la busca Se la busca en el culo Porque allí es donde la frustra Ya viste hermano Todo es improvisado Esto es R.A.P Represento el estado Yo soy el Gordeo Sheriff En el condado Dime que se siente Que te dejen bien callado Que me dejen bien callado Eso no fue pesado Mira como lo hago Mira como lo hago Dime que se siente Que te dejen bien callado Dime que se siente Que tu rap es bien cagado Que rap es bien callado Que siempre me improvisa Va a sacar mi flow Cagado de la risa Eso es cierto Este tip noticia Mientras yo te saco A la verga Con una verguiza Con una verguiza Eso es verguiza Eso es su punchline Solo me caga de risa Eso no fue un buen rapeo Denle el gana Y se arrepentirán Cuando miren el video Así es ¡Tres, dos, uno! ¡Vox! 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 ¡Vox!